La Guardia Civil localizó el pasado 19 de septiembre los cuerpos de una familia vecina de Pioz, Guadalajara, de origen brasileño que había sido asesinada el día 17 de agosto. Los cadáveres de un matrimonio y sus dos hijos, menores de edad, fueron hallados descuartizados y en bolsas de basura dentro del domicilio familiar. Tras semanas de investigación, la Guardia Civil obtuvo las evidencias necesarias para señalar a un sobrino de la pareja como autor del cuádruple asesinato. Patrick Nogueira había viajado hasta Brasil huyendo de la justicia española, que decretó una orden de detención e ingreso en prisión preventiva en su país. Sin embargo, mediante conversaciones de la Guardia Civil con la hermana del acusado y su abogado, Patrick tomó la decisión de volar a España el día 19 de octubre y fue arrestado en el aeropuerto Madrid-Barajas, donde agentes del cuerpo le tomaron la primera declaración. El asesino confesó unas ganas irrefutables de matar, irrefrenables y de las que era consciente durante todo el trayecto hasta la casa de sus tíos. Durante su detención explicó que mató primero a la mujer durante una conversación en la cocina, después a los niños y, por último, esperó al marido para acabar con su vida. Además, el autor había planificado la matanza, puesto que compró bolsas de basura, cinta aislante y una navaja. La Guardia Civil ubicó el teléfono de Patrick en el domicilio de Pioz desde las 4 de la tarde del día 17 hasta las 7 de la mañana del día 18 de agosto de 2016. Patrick aseguró no recordar cómo mató a los niños ni cómo limpió la casa, algo que los investigadores de la Guardia Civil atribuyen a un intento por evitar problemas a su familia y una imagen monstruosa de él. Los investigadores de la Benemérita describieron al asesino como una persona solitaria, egocéntrica y narcisista, con falta de apego. La Guardia Civil mandó un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía al tratarse del único responsable del crimen. Además, destacaron en rueda de prensa la colaboración y buena labor de la Unidad Central Operativa, la Comandancia de Guadalajara y del Juzgado de Instrucción Nº 1 de la localidad. ¡Gracias!